Los actos conmemorativos de esta efeméride continuaron por la tarde. A las cuatro y media, el Museo Etnográfico González Santana inauguraba la exposición fotográfica Todas somos una, una exposición que llega de la mano del Limbo Cultura Solidario y del Centro de Estudios Feministas en colaboración con ACNUR. Se trata de una muestra de 37 rostros femeninos, obra del fotorreportero Francisco Magallón, que reflejan situaciones diarias de persecución por motivo de género en diversos lugares del mundo, como matrimonios forzosos, crímenes de honor, mutilación genital, trata con fines de explotación, entre otros casos de violencia contra la mujer. Los relatos impactantes de las historias reales de esas mujeres fueron leídos con la colaboración del Club de Lectura de la Biblioteca Manuel Pacheco. 21 años después de ser adoptada, tras el rápido abandono por parte de su madre biológica que la entregó en manos de una vecina, Mindy encuentra la muerte poco después de denunciar su situación ante las cámaras del programa en portada de Televisión Española. Una tarde de julio de 2009, Esteban, su exmarido, con quien confiada había quedado junto al río para hablar, le cambió la vida con un cuchillo. Cuando me volteé, vi que iba con el cuchillo. Solo sentí el primer filazo que me dio en la frente. De ahí ya no sentí nada. Como a las seis de la tarde volví a sentir. No tenía rostro y estaba desnuda. Empecé a gritar y me echaba agua en la cara pensando que era una pesadilla. Estos y todos los textos se encuentran disponibles en la exposición que hasta el 26 de marzo se podrá visitar en la Sala de Actividades Alternativas del Museo Nibentino.